Buenos días a todos. Bueno, Jess ya lo comentó, ayer tuvimos un tiempo muy, muy padre evangelizando. Y la verdad es que me dio mucho gusto ver a los jóvenes cómo inmediatamente se pusieron a chambear. Estamos tratando de ser más creativos a la hora de evangelizar y lo hicimos y después nos dedicamos a compartir. Y Dios nos está guiando, Dios nos está guiando. Yo les pido que sigamos orando para que Dios nos lleve a ser más creativos a la hora de hacer esto. Bueno, evidentemente gracias por sus oraciones, por el estudio. Polo siempre hace favor de mandar un correo por ahí para recordarnos a todos de orar por este tiempo. La verdad es que tratar de edificar desde aquí para allá, pues, estrictamente hablando, yo no puedo edificar ni a uno solo de ustedes. Pero Dios sí puede edificarlos a todos, a todos nosotros. Entonces, es un gran reto de iglesia estar orando para que Dios nos edifique. El título, el título del estudio ahora es, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, vamos a ir a Génesis a platicar de todas estas cosas que pasaron allá y que nos siguen afectando el día de hoy. El reto de hoy es encontrar el amor detrás del mandamiento. Dios dio un mandamiento y hay que encontrar el amor detrás de ese mandamiento. La Biblia tiene muchos mandamientos, pero lo interesante, lo emocionante es descubrir el amor que hay detrás de cada uno de ellos. Bien, el estudio pasado estuvo un poco, digamos que complicado, denso. Yo lo sé, créanme, sí lo sé. Pero había que tratar esos temas y lo más importante creo yo es que llegamos al centro, a la Y, en donde está la diferencia. Y el punto es que todo el pasaje de Mateo 19 y de Deuteronomio 24 hablan, o sea, no hablan de una pareja que está comprometida, pero todavía no está casada, sino de una pareja casada. Y eso, si con eso nos quedamos, yo creo que se cumplió el objetivo del estudio pasado. El argumento de meter ahí a una pareja comprometida es ajeno al pasaje. Y, bueno, después de muchas vueltas y plantear muchos argumentos, tanto los de la visión de permanencia como los de la visión erasmiana o permisiva, le dicen así, todos algo tienen que hacer con Mateo 19.9. Entonces, yo creo que ese es el punto y el domingo pasado, hace 15 días, llegamos a ese punto. Creo que estuvo bien. Lamentablemente el domingo pasado, el hace 15 días, tuve que salir de urgencia por una cuestión de salud de mi suegra, pero, de todos modos, si alguien se quedó con alguna duda, estoy para servirles para que platiquemos de eso. Yo sé que ese estudio estuvo un poco denso, pero estoy para servirles por si quedó alguna duda. El domingo pasado, Raúl les alentaba a asistir a las reuniones de oración de los jueves, y efectivamente Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros. Sin duda, su voluntad es que crezcamos en el tema de la oración. Yo quisiera añadir algo para aquella persona que quiera crecer en este tema de la oración. Varios de los que estamos aquí, y digo varios, más de dos, más de tres, casi seguro, casi llegan a diez, pues hemos estado creciendo en este tema, hemos incursionado en la maravillosa experiencia del ayuno, y el punto es, sigamos practicando, sigamos creciendo en la oración, para a ver si más adelante podemos estudiar este tema tan apasionante que es de la oración. De todos modos, los que quisieran o tengan interés en conocer o saber o aprender algo de esto que estamos empezando a hacer, de la oración y el ayuno, igualmente yo estoy para servirles. Bien, pues vamos el día de hoy a ir al principio, al libro de los orígenes. Todo este asunto del matrimonio, el divorcio, el recasamiento, tuvo un principio. Y todo empezó allá en el huerto, y vamos a poder entender qué pasó y por qué nos cuesta tanto trabajo mantener ese plan de Dios. El plan de Dios es que la pareja se una y vivan felices para siempre, como acaban los cuentos, pero evidentemente no es tan sencillo, cuesta trabajo en seguir ese plan. ¿Por qué razón? ¿Por qué cuesta trabajo? ¿Por qué pareciera el juego del sartén? Los que están afuera quieren entrar, los que están adentro se quieren salir. Así sucede. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué una pareja linda que se enamoran, están súper entusiasmados, súper enamorados, se casan y después de cuatro años, muchas veces ya ni se toleran ni se soportan? Aquello que se oye tan lógico y tan bonito, vamos a leerlo, el que los creó en el principio, los hizo varón y mujer, y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. La verdad es que no es así. Muy frecuentemente lo que Dios ha unido sí lo separa el hombre. Esa es nuestra realidad. Y, pues hoy vamos a entender un poco más todo este tema. En Génesis 1.27, dice, Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dice, a imagen de Dios los creó. ¿En qué consiste esa imagen y semejanza? Principalmente que Dios es una persona. Cuando dice, a imagen de Dios lo creó, a eso se está refiriendo, a que Dios es una persona. Eso es lo que tenemos que entender de este pasaje. Dios es una persona semejante a nosotros. No es un concepto, no es una energía, no es una fuerza cósmica. Dios es una persona. Lo que dice aquí es que Dios creó al hombre y a la mujer. Él los hizo perfectos. Los hizo como un perfecto complemento. Esa es la idea. Y continúa diciendo, Dios los bendijo y les dijo, ser fecundos y multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y tener dominio. Les ordenó a ambos, a ambos, que se multiplicaran y que ambos sojuzgaran la tierra y tuvieran dominio. ¿Sí? Ojo, ¿eh? Es bien importante. Aquí el mandato fue a ambos. ¿Ok? En la descripción de la creación es verdaderamente notable observar cuántas veces Dios repite que lo que iba creando era bueno. Aquí está todo el pasaje. No lo voy a leer todo, pero en verde está resaltado. Y Dios vio que era bueno. Todo lo verde es. Y Dios vio Dios que era bueno. ¿Qué era bueno? Bueno, pues era la luz, la tierra, los mares, las plantas, los árboles con fruto. El día, la noche, los animales acuáticos, el ave alada, animales de tierra, ganado, reptiles. Todo eso era bueno. Bueno, lo dice seis veces y lo repite al final una séptima vez a manera de conclusión en el último versículo donde dice, Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. ¿Sí? Bueno, esa fue la creación. Sin embargo, después Dios nos confiesa, curiosamente, que había algo malo. Había en la creación algo malo. ¿Qué fue lo único malo? Algo no andaba bien. Algo no andaba bien en eso. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Eso fue lo único malo. O bueno, lo único no bueno. ¿Sí? Que el hombre estaba solo. Pero, después de tantas cosas buenas, hubo algo que no estaba tan bueno. Sabemos que el hombre fue creado como la cabeza y la mujer fue creada para hacer su ayuda. No es que nada más, no es nada más que Adán estuviera solo, sino que estaba incompleto. El hombre necesitaba una ayuda. Y saben que alguien que necesita una ayuda es porque no es perfecto. ¿Sí? Hombres, varones, si les queda claro, nos queda claro. Bueno, si necesitamos una ayuda es porque no somos perfectos, no somos completos. Esto Dios lo explica en Primera de Corintios 11, en donde dice, La palabra cabeza se repite tres veces y la cadena de liderazgo, por decirlo así, es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Esa es la cadena. Aunque la cabeza mande, no puede vivir sin el corazón. Sí es cierto, ¿no? Aquí Anita es doctora, porque nos está estudiando. Evidentemente, una cabeza no puede vivir sin el corazón o sin los pulmones. ¿Quién necesita más de quién? ¿La cabeza del corazón o el corazón de la cabeza? ¿Sabes qué? Los dos necesitan de los dos. El liderazgo de la cabeza es para el bien de todo el cuerpo. Ese es el punto. El liderazgo de la cabeza es para el bien de todo el cuerpo. De esta cadena de cuatro, Dios, Cristo, el hombre y la mujer, los dos primeros son deidades y los dos últimos son seres humanos. Pero en ninguna parte de esta cadena se implica nunca un autoritarismo abusivo. O sea, nosotros cuando oímos cabeza de, a veces nos empezamos a pensar en, ah, pues es el jefe y el otro obedece y entonces hay un abuso. No, no, no. Aquí esa idea es ajena al pasaje. Y algunos versículos más adelante sigue diciendo en primera de Corintios, además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Fíjense bien, a causa del hombre, o sea, debido a, por razón de, como complemento a, ¿sí? Ese es el punto. Por esa causa fue creada la mujer. Esto se afirma en primera de Timoteo, capítulo 2, de la mujer aprende en silencio con toda su gestión, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, este versículo en especial, posiblemente le haga cortocircuito a muchas de las mujeres que están aquí sentadas, se ven muy tranquilas, pero a lo mejor por dentro, por dentro a lo mejor ya después de leer este versículo ya no están tan tranquilas. Oye, 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 espérate, ¿cómo, cómo, qué, qué dice Dios para la mujer esto? Espérense al final del estudio, vamos a ir entendiendo todo. A ver, ¿por qué dice Dios esto? ¿Porque el hombre es mejor? ¿Porque el hombre es más listo? ¿Porque el hombre es más espiritual? A ver, Dios, ¿por qué dices esto? Vamos a dejar que Dios mismo conteste. Pues Adán fue formado primero y después Seba. Tan solo la respuesta es, ¿por qué le toca ese papel a la mujer? Tan solo porque Adán fue creado primero. Esa es la razón. ¿Y por qué fue creado primero? Eso se lo preguntan a Dios cuando lleguen al cielo. Eso no hay respuesta. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, sencillamente, no sabemos, me imagino, solamente es una suposición, que Dios dijo, a ver, bueno, los dos son imperfectos, los dos son igual de humanos, un volado. Bueno, pues el hombre, ya, no, a lo mejor no hay, no, no por algo que el hombre se mereciera. Dios, el hombre no hizo nada por merecerse ese rol, ese papel, simplemente fue porque Dios así lo, así lo dijo. Dios, dice, además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. O sea, que dice, además, ¿sí? ¿Qué significa aquí la palabra además? ¿Por qué Pablo escribió ahí, además? Pienso que significa, la mujer debe sujetarse, no sólo porque ese era el plan original de Dios, ya que el hombre fue formado primero, antes de la caída, sino además, porque Eva fue engañada, después de la caída, o en la caída, ¿sí? ¿Sí se entendió? Bueno, le tocaba al hombre, porque fue formado primero, por eso le toca liderear. Pero además, hay una segunda razón por la que nos toca liderear, porque Eva fue engañada. O sea, hay dos razones. Muchas de las mujeres creyentes, he escuchado que dicen, ¡Ay! Nos tocó sujetarnos por culpa de la tonta de Eva. Por culpa de ella, que falló, desobedeció, y pues, ahora ya todas nos tenemos que someter. La respuesta es, con estos versículos debe quedar claro, no es cierto, no fue por culpa de la tonta de Eva. Ya les tocaba. Además, bueno, Eva también, se equivocó, pero de todos modos ya les tocaba. Y dice, perdón, este... Y Adán no fue engañado, como dice ahí, Adán no fue engañado. Entonces, si no fue engañado, ¿por qué Dios lo castigó igualmente, si Adán no fue engañado? ¿Saben qué? No fue engañado, pero sí desobedeció. La pregunta, la gran pregunta es, ¿por qué Adán desobedeció si no había sido engañado? Ahí dice, que Adán no fue engañado, sino Eva. Bueno, y entonces, ahora sí que, el brillante de Adán, ¿por qué desobedeció sin haber... Eva, cuando menos tiene la disculpa de, bueno, me engañaron. Pero Adán, ¿por qué desobedeció si nadie lo engañó? Bueno, vamos a ver la respuesta en un momento, ¿eh? Bien. Dice Génesis 1.28, Dios los bendijo y les dijo, ser fecundos y multiplicados. Llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Como ya vimos, la orden para gobernar la tierra y tener dominio sobre todos los animales y todo lo que había en la tierra fue para ambos. El hombre y la mujer fueron hechos los dos regidores de la tierra. Había entre los dos una perfecta armonía, una unión que no tenía conflictos ni fricciones. Cada uno jugando su rol al máximo. El hombre como la parte fuerte, el protector, el proveedor y el líder o la cabeza. Y la mujer ayudando en todo y siendo el complemento ideal. Endulzando la relación con ternura, con belleza y sujetándose gozosamente a su amoroso líder. Ese era el escenario, ¿eh? Así fue diseñado. Así gobernaron la creación juntos durante un tiempo sin ningún tipo de discordia. No había problemas matrimoniales, no había divorcios, no había nada. Hasta que, dice, entonces, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Saben que, leyendo estos versículos, Génesis 3, y dice, Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y comió. Desde mi punto de vista, cuando leemos estos versículos, todos deberíamos de estar llorando. Este fue el día más triste de la humanidad. Aquí, la humanidad, como género, como raza, caímos de la gracia de Dios. Caímos en manos del pecado. Llegó el pecado y todo se echó a perder. ¿Por qué? ¿Por qué llegó el pecado? Cuando ella empezó a ser engatusada por la serpiente, ¿saben qué? ¿Qué fue lo que no hizo? No regresó con Adán inmediatamente, corriendo a decirle, Adán, necesito tu protección, necesito tu fortaleza, tu liderazgo, necesito que me protejas. Ella no hizo nada de esto, simplemente actuó de forma independiente, y Eva se dijo a sí misma, pues yo no sé si este quiere hacer como Dios, pero yo sí. Así que, con permiso, Eva tomó su propia decisión, sin consultar nada con Adán. Podemos concluir que las palabras de Satanás tuvieron el efecto de desubicarla. Esa fue la estrategia de Satanás. Conoceréis el bien y el mal, y seréis como Dios. Entonces ella, como primer paso, usurpó la posición de liderazgo. Ese fue el principio de la caída. Usurpó la posición de liderazgo, y automáticamente Adán cayó al lugar de seguidor. ¡Qué día tan memorable, tan triste! El rol se invirtió. Por eso dice Pablo que Adán no fue engañado, sino Eva. Pero si Adán no fue engañado, ¿por qué comió? ¿Por qué comió si Adán no fue engañado? Comió porque su liderazgo fue usurpado y asumió el papel de seguidor. Hubo un intercambio de los roles. La mujer tomó el liderazgo y el hombre se sujetó y la siguió. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? El pecado entró en el mundo. No estoy diciendo que la inversión de roles fue el pecado original. El pecado original fue la desobediencia. Hay gran, gran estudio atrás de todo esto. No se imaginan los teólogos cuál fue el pecado original. Yo no tengo tanto discernimiento ahí. Unos dicen que fue la desobediencia, otros dicen que fue el orgullo. Pero lo que estamos viendo ahorita es que para llegar a esa desobediencia y a ese orgullo, primero hubo una desubicación en el rol de Eva, se cambiaron los roles y después ya Satanás consumó la goleada. Satanás fue muy astuto. Su estrategia fue primero le prometo algo muy potente, algo que la desubique y solita va a comer. Y así fue. Adán, ¿cuál fue el problema de Adán? ¿Saben cuál fue el problema de Adán? Adán amó más a Eva que a Dios. Ese fue el problema de Adán. Le complació su capricho a Edita. Dejó su papel de líder y dijo, Adán dijo la última palabra, sí mi amor, lo que tú digas y éntrale con el fruto, ¿sí? Eso fue, eso fue el problema. En el día más triste y lamentable de toda la historia, los roles se invirtieron. O dicho con otras palabras, cuando los roles se invirtieron, llegó el día más triste para la humanidad. Interesante, ¿no? Y entonces, Dios los maldijo. Hubo una desobediencia, había, estaba la advertencia, ni modo, llegó Dios y los maldijo. Primero a la mujer y le dijo, a la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. La, la Biblia de las Américas dice, tendrá dominio sobre ti o se enseñoreará sobre ti. ¿Sí? En segundo lugar, pues, maldijo al hombre. Y al hombre le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así fue. Desobedeciste a Dios y por tu desobediencia la tierra será maldita. Fíjense cómo dice, porque obedeciste la voz de tu mujer. Te tocaba ser líder, te tocaba obedecer a Dios y en vez de ser líder fuiste seguidor y en vez de obedecer a Dios obedeciste a tu mujer por haber comido del fruto prohibido con dolor comerás de la tierra todos los días. Y no sólo eso sino la consecuencia más tremenda que fue ciertamente morirás. ¿Sí? Que bueno. Esa fue la maldición más grande. Pero regresando al versículo primero en Génesis 3.16 vemos que hubo una maldición sobre la relación matrimonial. Dice, tu deseo será para tu marido o tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta frase no puede significar que la mujer tendrá un cierto deseo sexual para su marido. Pues eso es normal. eso no sería ninguna maldición. Ahí no está la maldición. No está hablando de un deseo sexual natural. De hecho, el hombre tiene un deseo sexual más fuerte que la mujer. Entonces, seguro no está hablando de eso. La raíz de la palabra significa tener el control. la maldición fue meter a las parejas en una batalla por tener el control. Esa fue la maldición. Desde ese momento y hasta ahora, hasta el día de hoy, 2013, la mujer trata de salirse de la autoridad del varón y el hombre trata de mantenerla ahí. Esa es la maldición. desde entonces el péndulo se mueve hacia un lado, machismo, chauvinismo y después va hacia el otro lado, liberación femenina y todo lo que ustedes quieran y las parejas perdimos el punto de equilibrio, el punto central en donde las dos cosas se cumplen. en donde está como yo le decía el otro día la balanza de los cuatro brazos, un liderazgo amoroso, un liderazgo al que la mujer se sujeta con gozo y una sujeción gozosa, liderazgo amoroso, sujeción gozosa. Esos cuatro términos, cuatro actitudes, en ese equilibrio, eso fue lo que se perdió en este día tan oscuro de la humanidad. Cuando dice él se enseñoreará de ti, no puede referirse al liderazgo normal que el hombre tiene sobre la mujer, pues antes de la caída Eva ya era la ayuda idónea. Entonces eso no tampoco sería ninguna maldición. Para entender bien ambas frases la palabra importante es la palabra enseñoreará o dominará. La maldición se refiere a este tipo de señorío o de gobierno que antes de la caída no existía. Antes de la caída Adán ya era la cabeza y ella era su ayuda y todavía no había pecado pero después de la caída este señorío completamente armonioso pues ambos gobernaban la tierra se perdió. La maldición es que ahora esa corregidora o ese corregidor más bien sería déspota sería autoritario y empezó la lucha de poder. El alto índice de divorcios es una prueba más de que la relación de pareja recibió una maldición de Dios. No nos debe de quedar la menor duda de que en el matrimonio hubo algo que se perdió algo que ni modo nos metieron en esta lucha y si hay solución. Vamos a seguir adelante para encontrar cuál es esa solución. Dice en Génesis 4-7 Si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Una excelente forma para entender esa frase de Génesis 3-6 es yendo al capítulo 4-7 pues ahí se repite la misma frase con las palabras idénticas nada más que no está hablando ya de Adán y Eva sino está hablando de Caín y el pecado pero la frase es idéntica en este pasaje el involucrado es Caín y el Señor le advierte esto que ya leímos y le dice el pecado quiere controlarte a ti te desea te codicia te acecha como una fiera lo traducen en otras versiones la idea es el pecado te desea intensamente para destruirte este es un fuerte deseo para mal ahí lo dice en otra en otra versión en la de las Américas en la NBI y en la Reina Valera actualizada todas dicen más o menos lo mismo te codicia te acecha como una fiera te seducirá ¿si? ese es el punto esta palabra idéntica que ocurre en Génesis 4-7 y en Génesis 3-6 solamente ocurre tres veces en toda la Biblia estas dos y en Cantar de los Cantares es la tercera vez como se fijan ahí en azul dice pero no obstante y hasta abajo otra vez pero pero tú debes dominarlo tú puedes dominarlo en resumidas cuentas perdón en resumidas cuentas perdón Dios le dijo a Adán la mujer quiere tener control sobre ti pero tú debes dominarla a ella y Dios le dijo a Caín el pecado quiere tener control sobre ti pero tú debes dominarlo ¿si? es la frase idéntica esa maldición que ha causado causa y causará millones de divorcios es esta esta lucha por tener el control ahora yo les pregunto si esta fue la maldición ¿cuál será la bendición? ¿o cómo obtener la bendición? si la maldición fue invertir los roles la bendición debe de ser respetar los roles pequeño detallito ¿no? fíjense o sea Satanás es de veras bien malo se fijó en un detalle ¿cómo los desubico? giró las cosas y jaque mate vamos a ver dónde recuperar la bendición o cómo recuperarla esa palabra es la palabra hebrea shukab es la que les digo que sólo es usada tres veces en toda la Biblia y en la concordancia Strong tiene la clave H 8669 que significa deseo anhelo intenso vehemente ardiente ¿sí? esa es la palabra bien no, no se puede entonces Génesis 3.16 ahí dice tu deseo te llevará a tu marido esa palabra deseo es shukab Génesis 4.7 te acecha como una fiera es ese deseo vehemente intenso ardiente la misma palabra shukab y finalmente Cantares 7.10 es yo soy yo soy de mi amado y él me desea con ardor o la Biblia de las Américas dice yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí la idea es yo le pertenezco y su deseo es hacia mí curiosamente encontramos la misma palabra pero usada ahora en un sentido positivo ¿sí? los dos que vimos en Génesis era un deseo pero malo ahora es ese deseo positivo él la desea apasionadamente y en un sentido él solo desea el bien de ella y por eso ella se regocija en ser de su amado porque él solo desea su bien intensamente apasionadamente es una pareja que no lucha por dominarse el uno al otro sino busca complacerse con pasión el uno al otro esta es la forma de restablecer la bendición y solo así se restauran los roles originados cuando hay un verdadero amor un amor que ahorita vamos a ver de donde de donde surge realmente hombres teniendo un liderazgo amoroso o un amoroso liderazgo como lo quieras ver mujeres teniendo una sujeción gozosa o una gozosa sujeción romanos 6 23 dice bueno antes el punto es como salimos de esto cuando nuestra pareja puede expresar yo soy de mi amado él me desea apasionadamente y solo busca mi bien que he dicho en palabras de Efesios que estamos estudiando con Raúl maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella que curioso Génesis Cantares Efesios en Génesis se pierde todo se desubican los roles en Cantares esta pareja maravillosa como que nos da una pista de por donde va la solución y en Efesios Dios nos dice en donde está la solución un amor ágape desinteresado que solo busca el bien del otro que no busca nada para sí que se entrega como Cristo que ama como Cristo amó a la iglesia y se entrega entrega su vida esa es la forma ahí se recupera mucho de lo perdido en el huerto y bueno la manera como esto puede ser una realidad no es simplemente entendiéndolo yo estoy seguro que muchos de ustedes si no es que todos lo entendemos pero luego ya cuando se da la relación la fricción la interacción ahí con la pareja ya no ya no lo entendemos tan claramente y empezamos con las discusiones la única verdadera solución es volver a nacer no hay otro esto que dice Efesios Pablo en Efesios es a los creyentes a los que ya nacieron de nuevo esta es una realidad para los creyentes es así como Dios quiere que actuemos los creyentes para ti que probablemente tienes pocas pocas veces de haber venido aquí con nosotros a la iglesia déjame explicarte como puedes tener esta relación lo primero que te tengo que decir es una mala noticia la mala noticia es estar separado de Dios el pecado te separó de Dios el pecado te ha hecho un gran daño y dice en Santiago porque cualquiera que guarda toda la ley toda la ley de Moisés los diez mandamientos más todos los demás pero ofende en un solo punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no no matarás así que si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley el pecado entonces te separa de Dios es como una frontera no importa si la cruzas por el no matarás por Tijuana o por el no mentirás por Reynosa o como sea el chiste es que la cruzaste cruzaste la línea la frontera ya estás destituido de la gloria de Dios ese es el problema el pecado te separa de Dios dice Dios en Isaías en el libro de Isaías que la mano de Dios no está corta para salvar ni su oído está enfermo para oír el problema es que nuestros pecados nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios y ya no nos puede oír ya no nos puede echar la mano ya no puede ayudarnos el pecado es gravísimo separa a Dios del hombre no sólo eso sino que dice que el pecado la paga del pecado es muerte muerte es separación de Dios separación eterna de Dios en un lugar que no es para asustar a los niños es una realidad se llama infierno y es un lugar sumamente desagradable esto sucederá perdón ese es el problema y el problema es que en esa condición si nos morimos tendríamos que ir a pagar lo que debemos tenemos una deuda con Dios tendremos que irla a pagar la única solución es una es que el hombre la pague que tú vayas al infierno a pagar nada más déjame decirte ese pago es eterno te vas a tardar toda la eternidad en pagar nunca vas a salir de ahí o sea mejor no lo intentes la otra posibilidad es que alguien te lo pague a ti que te lo paguen y yo lo yo lo explico de esta manera Dios es como con dos columnas una columna es su justicia otra columna es su amor su justicia es una justicia total si nos juzga conforme a su justicia todos los que estamos en este planeta nos vamos al infierno sin trámite y la otra columna es su amor si nos trata con amor todos los de este planeta nos vamos al cielo sin trámite y entonces que va a hacer Dios al final con su justicia y su amor bueno no es que vaya a hacer nada al final ya lo hizo dice en un salmo hermoso que en la cruz la justicia y el amor se besaron palabras tan poéticas tan potentes la justicia y el amor se besaron en la cruz ahí Dios cumplió las dos cosas fue justo ¿por qué fue justo? porque castigó todos nuestros pecados pero también fue amoroso ¿por qué? porque los castigó no en nosotros sino en un sustituto en Jesucristo por eso es que ahí se besaron la justicia y el amor de Dios y Jesús al terminar dio un grito de victoria consumado es que quiere decir todo está pagado fue una victoria el que lo vio morir así el soldado romano que lo vio morir así gritar así dijo nada más de verlo gritar y morir dijo en verdad este era hijo de Dios un testimonio impresionante y entregó el espíritu pero resucitó al tercer día y y la resurrección implica indica que Dios Padre estuvo satisfecho con el pago que hizo Dios ahora bien ¿qué le toca al ser humano por hacer? recibir este pago a su favor creerlo primero entenderlo creerlo recibirlo apropiarlo eso es lo que nos toca hacer a nosotros ¿cómo? así nada más ay sí gracias cierra los ojos da las gracias y ya no tienes que entender que ese fue tu lugar o sea que si Jesús murió por ti es que tú debiste haber muerto o en un sentido tú estabas ahí cuando Jesús estaba en la cruz en esas tres horas hubo un instante en que pensó en cada uno de nosotros cada uno de los que habríamos de ser salvos pensó en nosotros y dijo sí por Fernando quiero morir y pagó mis faltas y por José y por Polo y por todos así quiso Jesús así murió pagó nuestra deuda y en ese sentido nosotros al creer esto y apropiarlo lo que estamos haciendo es aceptando nuestra propia muerte por eso dice Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo porque yo estoy muerto yo estoy crucificado más vive Cristo en mí el que resucitó el que venció a la muerte vive en mí una nueva vida que yo no puedo vivir que yo no tengo y por eso es es una nueva vida no es un parche a tu vida no es una buena doctrina que te lava el coco y te portas bien un rato es una nueva vida nueva creación dice con otras palabras en Ezequiel les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros ya que estás así uno quitaré de tu carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne ya que tienes ese corazón ya que Dios te operó el corazón te regeneró entonces dice y haré él hará que andemos en sus estatutos guardemos sus mandamientos sus preceptos y los pongamos por hoy es algo que él hace en nosotros ¿por qué? porque nosotros estamos muertos él vive nuestra vida ese es el punto y lo importante es que un día en tu vida tú recibas este gran regalo que te acerques a Dios que hagas las paces con Dios que te humilles y que le pidas que te regenere que te haga una nueva criatura y a partir de ese día te tome y él haga en ti cosas que tú no puedes hacer no basta con ser sincero si te tomas un veneno pensando sinceramente que es jugo de naranja lamentablemente te vas a morir no basta con decir no, no, no ¿cómo crees? no seas exclusivista todos los caminos llevan a Roma sí la verdad es que sí todos los caminos llevan a Roma pero tu alma eterna no necesita ir a Roma tu alma necesita ir a Dios y no todos los caminos llevan a Dios Cristo no es una religión no, no te estoy invitando a que te cambies de religión quédate donde quieras pero invita a Dios a tu corazón sométete a su señorío acepta lo que Él hizo por ti reconcíliate con Dios si tú haces esto entonces Efesios 5 25 que es el que está en la pantalla entonces eso es para ti maridos regenerados vueltos a nacer con un corazón nuevo amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por Él si no has sido regenerada ni lo intentes o bueno si quieres intenta no vas a poder necesitas tener esta nueva vida y entonces tiene sentido Efesios y tiene sentido Cantares y tienen sentido muchas cosas eso es lo que pasó al principio y eso es la forma como nos podemos librar de la maldición que nos nos pusieron encima no sé si alguien tenga alguna duda pregunta comentario están como muy callados este bueno ah sí Mari perdón no te había visto sí 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 gracias 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 Mari exactamente como bien como bien dice Mari Satanás no ganó Jesús venció todo venció la muerte y nos da una vida totalmente nueva donde podemos llegar a Efesios y hacer esos versículos maravillosos una realidad para nuestro matrimonio y esa es la mejor forma de no hablar de los divorcios esa es la mejor forma no estar viendo que si la cláusula de excepción y que si no sé qué no olvídense mejor nos concentramos en esto ¿sí? ese es el punto concentrarnos en lo que debemos hacer sí perdón alguien levantaba la mano por acá sí lo sí 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 no sí 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 Gracias. Gracias. Sí. Gracias. 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 Lo que nos comparte Lucy es que una mujer se puede sujetar por temor, pero a lo mejor hace lo que tú le mandas, pero por dentro está rebelde. Hay que conquistar el corazón, hay que sujetarse por amor, no por temor. Debe ser un deleite, una deleitosa sujeción, no una tormentosa sujeción. Ese es el balance este del que yo hablaba. Bueno, pues sí, Sergio. Gracias. 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 Dios maldijo. Dios maldijo a la mujer en dos áreas, fundamentalmente en dos áreas, con respecto a sus hijos y con respecto a su esposo. Fue la maldición sobre la mujer. Gracias. Con respecto a sus hijos, digamos que gracias a la anestesia, ¿cómo se llama? Sí, anestesia. Ya muchas mujeres se han librado de esos dolores, pero la otra no es tan sencilla. Ahí no es como tómate algo ya. Es mucho más complejo. Y en cuanto al hombre, sí lo maldijo. Si se fijaron, se repite la palabra comer tres veces. Entonces, por cuanto comiste, lo que no comieras, sí, pues ahora comerás con dolor. O sea, comiste, pues en lo que hiciste vas a llevar, o sea, en el pecado vas a llevar la penitencia. Ahora vas a trabajar lo que antes era simplemente cosechar sin haber trabajado. Entonces Dios puso ahí una maldición y ya iba a ser con el sudor de su frente, con trabajo, ¿no? Incluso dice, espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, ya no sólo iba a producir cosas agradables y provechosas, sino también espinos y cardos, ¿no? Es lo malo de desobedecer. Tiene consecuencias. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Dios, te damos infinitas gracias, Padre, porque tú nos aclaras, analizando lo que ocurrió en el principio, muchos de los males que cosechamos ahora casi seis mil años después. Danos sabiduría, Dios. Danos en verdad mucha sabiduría y mansedumbre para aceptar tus palabras, para aceptar tu diseño, tu rol de cada uno y guíanos a hacerlo de manera gozosa y de manera amorosa. Te pedimos, Dios, mucho que a los hombres nos des este liderazgo amoroso y a las mujeres esta sujeción gozosa, sabiendo que ahí está el punto de equilibrio en el que podemos tener matrimonios realmente exitosos. Dios, que Jesús lo haga en nuestras vidas, Dios, que nuestros corazones sean transformados y que tengamos victorias contundentes y profundas en esta área, en donde muchos de nosotros hemos sido tan atacados y tan lastimados. Te suplicamos todo esto, Dios, y de antemano te lo agradecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues vamos a... Gracias.